Usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, buenas noches. Presentamos información de último minuto. Presten atención a la siguiente información. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su red social Twitter y su usuario, indica lo siguiente. Atención. Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordena al Consejo Nacional Electoral realizar nuevas elecciones para gobernador o gobernadora en Varinas. Para el 9 de enero de 2022. Viene adjunto la nota de prensa que indica lo siguiente. La leemos. Atención. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que la integran, declaró de mero derecho la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar con fundamento en la resolución número 0100334 de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Freddy Francisco Superlano Salinas, titular de la cédula de identidad número 12.555.398, candidato por la organización con fines políticos Mesa de la Unidad Democrática, al cargo de gobernador o gobernadora del Estado Varinas, en el proceso electoral celebrado el 21 de noviembre de 2021, de conformidad con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional en la sentencia número 993 de fecha 16 de julio de 2013. Asimismo, la sentencia 79.2021 del TSJ ordena al Consejo Nacional Electoral convocar para el día 9 de enero de 2022 las elecciones de gobernador o gobernadora del Estado Varinas, garantizando condiciones de igualdad en la participación de los sujetos con derecho al sufragio en la entidad federal. Indica el fallo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta que se deja sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en el proceso realizado en el Estado Varinas, en lo que respecta a la elección del cargo de gobernador o gobernadora de dicha entidad, en fecha 21 de noviembre de 2021, a partir de la presentación de las postulaciones, inclusive para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de la entidad territorial. Agrega a la decisión que se ordena la realización de un nuevo proceso electoral en Varinas para la elección del cargo de gobernador o gobernadora a los fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de quienes acudieron al evento electoral para elegir a la gobernadora o gobernador, sin menoscabo de que aun cuando las proyecciones consignadas por el CNE dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano del 37.60% con respecto al 37.21% de votos obtenidos por el candidato Argeny Chávez, se considera que la condición de inelegibilidad de Superlano ya identificado conforme a la resolución número 0100-000334 de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos y las candidatas en la oferta electoral, así como de los electores y electoras en el ejercicio del sufragio activo. Finalmente, se ordenó notificar del presente fallo al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la República y al presidente del Consejo Legislativo del Estado, Varinas, a los fines legales conducentes. Es la información que emite el Tribunal Supremo de Justicia a través de la red social Twitter, intersala electoral del TSJ ordena al CNE realizar nuevas elecciones de gobernador o gobernadora en Varinas el 9 de enero de 2022. Información de último minuto, cualquier detalle en las diversas emisiones de la noticia y por supuesto por Venezolana de Televisión. Muy buenas noches.